Hace muchos años, la hermética guerra estuvo a punto de ser destruida. No por el hombre, sino por un malvado golfo. Siete gitanos se unieron para robar carteras a niños sin defensa. Crearon las boyas de Kerkiton. Ahora los signos vuelven a ser inequívocos. El mal ha regresado. Solo un guerrero elegido posee los poderes para derrotar a esta amenaza. Pero no era mi hermano el protagonista. Sabes bien que él nunca lo fue. Con esta boyan de Kerkiton podré vengarme. Del pepino. Según Jeff Turner ya no quiere bromas con su no... Por el camino, me apañas el pepino. Vale. Guay. El año que viene, comenzará la batalla por nuestro mundo. Yo soy la loba. Con... Le fa... DRAGON BALL REVILUCION POLLAS